Mira, estas no son de gas y no fallan nunca. Si no, pregúntale a la Chayo y ella sabe de lo que habla. ¿Porque ustedes son amigos de mi hermano? ¿Amigos? Pues somos carnales. ¡Aquí va, Lerick! ¡Aquí va, Lerick! ¡Lerick, no se vaya! ¡Agárrenlo! ¡Párate, cabrón! ¡Párate, mi tienda, Paco! ¡Párate! ¡Párate, cabrón! ¡Párate, cabrón! ¡Agárrenlo! ¡Párate, cabrón! ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Qué te pasa? ¡Se va! ¡Se va! ¿Estás bien, cabrón?